Pensé que ya te había olvidado Pero solo en ti estoy pensando Y he vuelto a respirar El aire que a mi vida ha envenenado Me encuentro de frente con mis recuerdos No sé qué me estará pasando Pero solo en ti estoy pensando Me encuentro sin saber qué hacer Todo me parece tan extraño Pensé que ya te había olvidado Y hoy te vuelvo a recordar Después del tiempo que ha pasado Y he vuelto a respirar El aire que a mi vida ha envenenado Y hoy te vuelvo a recordar Y tus recuerdos me hacen daño Reviven las heridas Reviven los momentos Que ya había olvidado Y hoy te vuelvo a recordar Después del tiempo que ha pasado Y he vuelto a respirar El aire que a mi vida ha envenenado Y hoy te vuelvo a recordar Y tus recuerdos me hacen daño Reviven las heridas Reviven los momentos Que ya había olvidado ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.